Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado una persona que ha estado viendo varios vídeos en este canal sobre el movimiento del actuador del turbo en ellos bueno pues explico que al encender prender el motor la varilla del actuador del turbo se tiene que mover igual que si apagáis el motor vale se ha dado cuenta que en el turbo del motor de su coche esto no ocurre ni al encender ni al apagar entonces lo que ha hecho con el motor encendido ha sido desconectar el manguito que va del actuador del turbo o pulmón a la caracola de admisión y sigue sin moverse vamos a ver una cosa no se va a mover nunca porque porque si lleva un manguito que va directo del actuador del turbo a la caracola de admisión estos turbos nos llevan electroválvula vale estos turbos el movimiento del actuador lo determina la presión de aire dentro de la caracola en esto va por presión y los de electroválvula por ejemplo los que van electroválvula esto va por vacío vale en esto sí en estos podéis hacer de hecho la prueba para ver si se mueve el actuador del turbo con el motor arrancado si veis que la varilla no se mueve conectáis y desconectáis para ver si hay movimiento si veis que no hay movimiento comprobáis a ver si llega aquí si hay si hay succión vale porque se crea ese vacío y succión si no hay succión aquí pues ya sabéis que no tenéis problema ni con el actuador ni con el turbo ya tendréis que mirar a ver si llega succión al a la electroválvula del turbo si tampoco llega succión a la electroválvula del turbo pues lo más probable es que tengáis una fuga de aire por el sistema vale si en cambio le llegaría vacío a la electroválvula pero no le llega al actuador aquí hay un problema con la electroválvula pero también puede ser que la EQ tenga desconectada la electroválvula eso ya habría que comprobarlo claro como digo en esos que llevan electroválvula del turbo pues no hay problema quitáis el el manguito y veis si veis si se mueve la varilla en la varilla del actuador del turbo en los que no llevan electroválvula como digo no se va a mover nunca salvo que haya que aceleréis y haya un exceso de presión suficiente dentro del dentro de la caracola de admisión para mover el actuador del turbo vale la varilla del actuador del turbo bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal